Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Hola cracks, el día de hoy se enfrenta el equipo de México en contra de República Dominicana. Amigo, deja ahora tu buen like, ya de ya, si crees que el equipo de México le gana a la República Dominicana. Amigos, quédense hasta el final de este video y te diré cómo y por dónde ver el partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno en nuestros videos. Y también, por qué no, comenta desde qué ciudad o país apoyas a tu equipo favorito. Arranca el camino de la selección mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El combinado dirigido por Jaime Lozano debutará este jueves 18 de marzo en el Preolímpico de la CONCACAF, que otorgará dos boletos para la justa que se llevará a cabo este verano en Japón. El primer rival del tri en este certamen será República Dominicana, equipo al que se medirán en el Estadio Jalisco a las 18 horas, tiempo del Centro de México. Jaime Lozano dio hace dos semanas la lista de los futbolistas que buscarán el pase a Tokio 2020, en la cual predominarán elementos de las chivas. Además de la gran mayoría de convocados, cuentan con experiencia en primera división, por lo que el tri luce con favorito para llevarse el tricampeonato del torneo y obtener un lugar en los Juegos Olímpicos. Otro factor a favor con el que contará el tri sub-23, además de la localidad, será el apoyo de la afición, quien en este torneo podrá acceder a los partidos, aunque con ciertas medidas de sanidad. Por su parte, el cuero caribeño llega a esta instancia luego de conseguir tres victorias consecutivas en el grupo D, donde superó a Puerto Rico, Santa Lucía y Antigua y Barbuda. Cabe recordar que México se ubica en el grupo A, justo con Estados Unidos, República Dominicana y Costa Rica. Este juego se jugará este jueves 18 de marzo del 2021. Dará inicio a las 18 horas, tiempo del Centro de México y será en el Estadio Jalisco. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre México y República Dominicana podrá seguirlo por la señal de vivo del 2DN, en punto de las 6 pm, hora tiempo del Centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 4 pm, hora del Pacífico y a las 7, hora del Este. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo por la señal de vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y comentar. Nos vemos para un próximo video.